Ven, vende con nosotros, somos los que conseguimos el trabajo hecho Nuestros profesionales de la inmobiliaria tienen las sabidades y son confiables Y te harán el mejor trato de la ciudad Tendofor, tendofor Tenemos el conocimiento y la experiencia Y luchamos duro para conseguir el trabajo hecho bien Desde casas hasta espacios comerciales Iremos a la batalla por ti cada vez Tendofor, tendofor Tu inmobiliaria de confianza Tendofor, tendofor Tu inmobiliaria en Barcelona